Bueno, gracias a todos por haber venido a Esquerricasco. Vamos a dar lectura a la declaración conjunta acordada entre Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, Junts per Catalunya, PDCAT, CUP, Más País, Compromís y Bénega en denuncia a la práctica del espionaje político. El medio de comunicación de New Yorker ha publicado recientemente una investigación llevada a cabo por CICICENLAB, el laboratorio canadiense adscrito a la Universidad de Toronto que estudia los controles de información que afectan a la seguridad de Internet y amenazan a los derechos humanos. Este escándalo afecta gravemente al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat, al Movimiento Democrático Independentista Catalán y Vasco, incluyendo diputados y diputadas del Congreso de los Diputados, como la antigua diputada Laura Borràs y como los actuales diputados Albert Botrán, Miriam Nogueras, John Iñarritu y yo mismo, así como los profesores universitarios, abogados, periodistas y otros miembros de la sociedad civil. El informe conocido recoge que al menos 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco han sido espiadas mediante el programa Pegasus, en lo que supone el mayor caso de espionaje político conocido hasta la fecha. Este programa creado por una empresa israelí solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales, por lo que la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil. En concreto, los indicios apuntan a la implicación directa del Centro Nacional de Inteligencia, bajo el control, como todo el mundo sabe, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin descartar la autoría o participación de otros organismos estatales. Han sido numerosos los casos conocidos de espionaje político llevados a cabo por el Estado español bajo diferentes gobiernos. Hace ya dos años que se dio a conocer la situación de espionaje a distintos políticos catalanes, entre los cuales se encontraban el que fuera presidente del Parlamento de Cataluña, así como los diputados de la Cámara. Ahora se ha demostrado que este era un caso a gran escala. El mayor acreditado de espionaje con Pegasus a nivel europeo. Un escándalo mayúsculo que ataca directamente a la democracia, al derecho básico, a la libertad de expresión y a la participación política. El uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política contra el adversario político es un método que no debe de tener cabida en un Estado que se dice democrático. Esta situación, por tanto, debe preocupar no solo a los y las afectadas, sino al conjunto de las fuerzas democráticas y, por extensión, a toda la ciudadanía, en cuanto supone una flagrante vulneración de derechos, especialmente en todo aquello relacionado con la garantía de la expresión democrática y participación política en libertad, como base de un sistema democrático que evite abusos autoritarios, ilegales e ilegítimos contra cualquier disidencia política. Todas las ideas democráticas deben de poder defenderse en libertad y con garantías, asegurando para ello los derechos civiles y políticos de todas las personas, independientemente de su adscripción política. Hoy, el Estado español está sumido en la sospecha de llevar a cabo prácticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia europea. Por todo ello, las fuerzas políticas que hoy comparecemos, uno, mostramos nuestra denuncia y absoluto rechazo a la práctica del espionaje político en cuanto supone una vulneración flagrante de derechos fundamentales reconocidos, tanto en el ámbito español como internacional, del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la participación política. Exigimos al Gobierno del Estado español que actúe de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como jurídicamente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación. Pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso y, especialmente, al Grupo Socialista, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento sobre este caso, que rinda cuentas con la ciudadanía de forma transparente y con responsabilidad frente a la gravedad de lo conocido hasta ahora. Exigimos a la Mesa del Congreso de los Diputados y a su presidenta Marichelle Batet que tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que se inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara. Desde el momento en que sabemos que se ha espiado a cinco diputados, algunos de ellos portavoces de sus fuerzas políticas, podemos afirmar que la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados, sino a todas las personas que tengan contacto con estas. Llamamos a todas las fuerzas políticas democráticas, así como a los agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía en su conjunto a denunciar enérgicamente este escándalo y a exigir su investigación y aclaración como única forma de salvaguardar los derechos y libertades básicas que a todos y a todas nos asisten. Por último, las fuerzas políticas que firmamos esta declaración nos comprometemos a tomar cuantas acciones sean necesarias para llegar hasta el final en la investigación de este caso, así como de las consecuencias que se deriven. Asimismo, nos reafirmamos en la defensa de la libertad de expresión, la libre participación política y la pluralidad ideológica como base de cualquier democracia que asegure los derechos humanos, civiles y políticos de todas las personas. Muchas gracias.